Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, Mi Mundo con Cupones. Pues bueno, nos encontramos desde la tienda de Tolar General. Voy a estar realizando un plan de ofertas para el día sábado. Recuerden que aquí todo mundo podemos realizar diferentes ofertas. Recuerden que lo que yo les traigo aquí solamente son planes de oferta. Eso quiere decir que yo solamente te doy ideas de lo que tú puedes comprar, pero toda la oferta la tienes que realizar tú porque tú tienes que revisar qué cupones tienes, con qué vas a estar trabajando y qué es lo que te quieres llevar, ¿ok? Entonces, recuérdenlo eso. Yo solamente aquí les traigo planes de ofertas con productos que ustedes pueden combinar. Entonces, bueno, recuerden que es solamente para el día sábado, ya que es el único día que podemos utilizar este cupón de gasta 25 y te van a estar descontando 5 dólares. Recuerden una vez más que estos cupones solamente se utilizan una sola vez. Después de que ustedes utilizaron los cupones, los cupones desaparecen. Así es que, bueno, vamos a comenzar con el videíto. No se les olvide, por favor, regalarme el like al video, ayúdenme a compartir y, sobre todo, recuerden que si todavía no se suscriben al canal, que se suscriban. Vámonos por las ofertas. Bueno, vamos a empezar con los primeros productos y los primeros productos van a ser estos productos de Palmolive. Estos productos van a variar de precio. Recuerden, por favor, de tener correctamente la dirección donde ustedes van a comprar para que ustedes revisen los precios, ¿sale? En algunas tiendas estos productos están por el precio de $3.25. En algunas tiendas están por el precio de $3.45. En algunas otras tiendas, como la mía, están por el precio de $3. Revisen, por favor, escaneen los productos. Miren, aquí les muestro que me sale a $2.95 el producto, pero espérenme un segundito. Les voy a mostrar por qué. En la parte de aquí arriba, a mí me aparece otra dirección completamente diferente. Déjenme, y los dejo por aquí, porque esta aplicación no la había utilizado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que yo tengo que cambiar el zip code. $535.1.1. Le vamos a poner someter y le voy a poner en dónde yo me encuentro en estos momentos. En estos momentos yo me encuentro, creo que es esta que tenemos aquí. Déjenme, y les muestro, sí. Esta es donde yo me encuentro ahorita. Así es que voy a poner esta tienda. Le voy a poner ahí donde dice Make This My Store. Vamos a regresar nuevamente a la pantalla para escanear. Regresamos. Vuelvo a escanear otra vez. Déjenme ver si ya aparece. Ya aparece aquí mi nueva dirección. Entonces, vamos a agarrar nuevamente y vamos a escanear el producto. ¿Sale? Entonces, como les digo, los precios pueden variar. ¿Ya miraron cómo se mira aquí la diferencia? Ahora, estos productos cuestan $3 aquí en mi tienda. Correctamente, $3. Para esos productos tenemos un cupón de $3.50. Ahora nos llevamos dos productos. Los otros productos que me voy a estar llevando van a ser estos productos de Huggies. Estos que cuestan el precio de $10.95. Y para esos productos tenemos un cupón de $2.00. El producto que vamos a estar agregando van a ser estos rastrillos de la marca de Bic. Estos están por el precio de $4.50. Y para estos productos creo que tenemos el cupón de $4.00. En caso de que ustedes no encuentren estos rastrillos, pueden agarrar unos que cuestan el precio de $5.00. Pero aquí no hay. Así es que, bueno, miren, ahí está. Precio de $4.50. Por acá tenemos un cupón de $4.00. Que esto es buenísimo, buenísimo para esta compra. Este, aquí no hay rastrillos de $5.00. Miren, por aquí hay algunos. Por acá de este lado tenemos otros. Estos cuestan el precio de $5.35. Así es que, bueno, ustedes por ahí van a revisar o van a decidir qué es lo que se quieren llevar. Yo en esta transacción me voy a estar llevando ese de $4.50. Ok, y también vamos a estar agregando lo que son dos toallitas de Baby Wipes. De estas de la marca de Huggies. Están por el precio de $2.65 cada una de ellas. Y para estas toallitas tenemos un cupón de $1.00 cuando compramos dos. No es mucho, pero, pues, bueno, nos vamos a ayudar un poquito con los que son los productos de Big Hero, que son los productos de Palmolive. Estos son todos los productos, así es que vamos a hacer una matemática. Así es que, bueno, ahí está la última mirada de los productos. Vamos a hacer por acá la matemática. En total, por todos los productos, $26.75. Vamos a estar descontando nuestro cupón de $5.25. La compra nos queda por $21.75. En total, en cupones, pues, bueno, aquí estoy descontando $10.50. Después de los $10.50 nos toca pagar $11.25 por esta compra, que aún así no creo que sea mal precio. Ahora, si ustedes quieren mejorar la compra y ustedes encuentran estos pañales que son solamente de size 1 o los recién nacidos. Solamente esos dos sizes. ¿Por qué se los digo? Porque tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota de $2 para los pañales, pero solamente aplica en los de más de 32 pañales. También está la bolsa blanca. La bolsa blanca cuesta un poquito más económica. Si ustedes la encuentran, también califica siempre y cuando tenga más de 32 pañales. Si a ustedes no les interesa el reembolso, pues, bueno, ese sería su precio final. Yo, en este caso, sí me estaría llevando lo que son los Huggies para el reembolso de $2. La compra final me quedaría por $9.25 o $1.54 por producto, que es un excelente precio. Bueno, vámonos por acá con los siguientes productos. Para los siguientes productos nos vamos a estar llevando productos para la escuela. Por aquí voy a estar agregando lo que son dos bolsitas de lapiceros. Estos están por el precio de $1.50 o plumas, como ustedes le quieran llamar. Ok, nos vamos a llevar dos de estos, $1.50. Ahí llevamos en total $3. Vamos a estar agregando lo que son dos correctores. Estos están por el precio de $1.50 cada uno de ellos. Así es que, en total, por los dos lapiceros y los dos correctores, tenemos un total de $5. Vamos a entrar a nuestra aplicación. Aquí en la aplicación tenemos este cuponcito que nos dice que nos va a descontar $2.50 cuando compramos $5. Así es que ahí llevamos ya $5. Vamos a estar descontando $2.50. Vamos por el resto de los productos. El siguiente producto que voy a estar agregando va a ser un producto de Gain. Este producto está por el precio de $7.50. Si ustedes todavía tienen los cupones de $2.00, pues bueno, lo vamos a estar utilizando aquí. Es este que luce así. También para la compra voy a estar dejando lo que son los dos productos de Palmolive nuevamente. Estos sí nos los tenemos que llevar o sí o sí. Así es que, bueno, ahí vamos. Déjenme separar un poquito esta compra. También voy a estar dejando lo que son los rastrillos de Bic. ¿Por qué? Pues porque ya les he comentado que el cupón está buenísimo. $4.50 con el cupón de $4.00. Es lo que vamos a estar llevando y me falta un producto. Y por último voy a estar tomando un producto de Fairbreeze. Estos productos que están por el precio de $3.25. Hay otro producto que también aplica para el cupón de $2.00 que es buenísimo. Así es que déjenme les muestro por acá. Recuerden que ustedes pueden revisar qué es lo que aplica para el cupón. El cupón es bueno. Definitivamente el cupón es bueno porque es cupón de $2.00. En la parte de abajo ustedes pueden ver todos los productos que aplican. Este que me estoy llevando creo que es este. Pero hay otro también que aplica en caso de que ustedes lo puedan encontrar. Y también cuesta el precio de $3.25. Entonces, bueno, así es como van a lucir todos los productos de esta compra. Ahí se los muestro. Y pues, bueno, vamos a hacer por aquí la matemática. En total por todos los productos $26.25. Vamos a descontar $5.00 de nuestro cupón de $5.25. En total en cupones tenemos $14.00 en descuentos. Después de los $14.00, nuestro precio a pagar $7.25. Como si estuviéramos pagando solamente por el producto de Gain, el resto de los productos nos quedan completamente gratis. Bueno, por aquí el otro producto que nos vamos a estar llevando en esta compra. Y esta compra la voy a estar haciendo en caso de que ustedes quieran seguir haciendo la compra de Gasta 15. Y nos van a estar descontando $5.00 o más bien nos dan $5.00 en la parte de abajo de nuestro recibo. Esa promoción termina el día sábado. Es el último día para realizarla. Después de eso, si ustedes se quedaron con cupones, van a tener hasta el día 17 para poder utilizar esos cupones. Así es que bueno, me voy a estar llevando un Swiffer de estos. Que de hecho, sí necesito uno porque el mío se rompió. Cuestan el precio de $14.50. Para estos productos, déjenme les muestro el cupón. El cupón que yo tengo es este cupón de $3.25 cuando compramos este producto. Y es parte del P&G. Me voy a estar llevando nuevamente el producto de Gain que cuesta el precio de $7.50 con el cupón de $2.00. Voy a estar agregando lo que es este cepillo de Oral-B. Este producto cuesta el precio de $3.35. Para ese producto que sería este cupón de $2.00. Y el último producto que voy a estar agregando a mi cuenta va a ser nuevamente el producto de Febris. Este que cuesta el precio de $3.25 con el cupón de $2.00. Ahora sí, tenemos listos todos los productos. Vamos a hacer la matemática. Bueno, por aquí nos va a hacer falta agregar un productito por el precio de $1.00. O si ustedes quieren agregar otro tipo de jabón que les cueste un poquito más caro para poder completar los $15.00. Por ahí se los dejo de tarea. Yo voy a estar agregando este otro productito de $1.00. Ya que solamente me hacen falta algunos centavitos. Así es que bueno, así es como va a lucir toda esta compra. Así es que bueno, listos por aquí ya todos los productos. Entonces vamos a hacer una matemática. En total por todos los productos $29.70. En total en cupones tenemos $9.25. Descontamos cupón de $5.25. Los $9.25. El total a pagar por todos los productos sería de $15.45. Pero recuerden que son productos del P&G. Vamos a estar recibiendo los $5.00 en la parte de abajo de nuestro recibo. El precio total por la compra sería de $10.45. O $2.9 cada uno de los productos. No es mal precio para el trapeador y para el jabón. Así es que bueno, considerenlo por ahí. Después me van a preguntar que en qué podrían utilizar ustedes su cupón de $5.00. La mejor idea de utilizarlo inmediatamente sería comprando los productos de Palmolive. Agréguense los productos de Palmolive. Se pueden agregar posiblemente los productos de PIC. Solo ustedes tienen que llegar a $5.00. Así es que después de que tengan ustedes los $5.00. Entonces utilicen su cuponcito y de ahí en fuera todo nos va a quedar a un excelente precio. Bueno, por aquí les traía otra oferta para realizar con los productos de Kain. Pero pues bueno, aquí ya no hay productos de suavizante. Los que cuestan el precio de $12.95. Me acaba de decir la muchacha que están apenas trayendo producto. Así es que bueno, solamente para aparentar que tenemos el producto. Me voy a estar llevando uno de estos, pero no es este. Estos cuestan $15.95 para estos productos ahorita. No tenemos cupones. Así es que bueno, me voy a estar llevando este producto. Y recuerden que es el Suavitel. El Suavitel es el que nos vamos a estar llevando. $12.95 para el Suavitel. Tenemos un cupón de $2.00. Déjenme y se los busco por aquí en mi aplicación. Y es este cupón que luce así, ¿ok? Ahí está el Suavitel. $12.95. Nos vamos a estar llevando lo que es el producto de $7.50. Que está aquí con el cupón de $2.00. Y para esta compra voy a estar agregando lo que son tres productos de Febris. Si ustedes todavía tienen los cupones de Febris, que es un cupón de $3.30 cuando compramos dos. Y el cupón de $1.00 los vamos a estar utilizando aquí. Cupón de $3.30, cupón de $1.00. Así es que vamos a estar dejando estos dos productos, tres productos aquí. ¿Ok? Ahí están. Todos estos son oferta para poder hacerla con el cupón de $5.30, ¿sale? Entonces, bueno, vámonos por acá de este lado. En total por todos los productos, $30.50. En total en cupones tenemos $8.50. Descontamos cupón de $5.30, cupón de $5.25, más los $8.30. Nuestro total a pagar sería de $12.20 por todos estos productos. Ahora, si ustedes quieren subir la matemática para poder pagar $15.00 y que les entreguen el cupón de $5.00, que pienso yo que es la mejor idea, vamos a estar agregando lo que sería nuevamente el producto de Febris, que es este que tenemos aquí de este lado. Y vamos a estar agregando otro productito, permítanme. Este producto que cuesta el precio de $2.75, para ese producto tenemos un cupón de $1.00. Así es que, bueno, nos llevamos este otro producto. Y ahora sí vamos a hacer por aquí la matemática, ¿sale? Eso es si ustedes quieren aumentar su matemática a $15.00. Entonces, bueno, nos quedaban $12.20 a pagar. Agregamos los $3.25 del Febris, $2.75 del Down. Nuestra matemática sube a $18.20. Descontamos $2.00 para Febris, $1.00 para el producto de Down. Serían menos $3.00. Terminamos pagando $15.20 por todos estos productos. Pero nos van a estar regresando $5.00 en la parte de abajo de nuestro recibo. La compra final nos queda por $10.20. Esta oferta está súper, súper, súper perrona. Así es que, bueno, considérenla, piénsenla. Y si les conviene, pues, bueno, esta para mí es una de mis favoritas. Espero que sí nos logren poner más producto de suavizante. Porque yo sí me quiero llevar esta oferta. Así es que, bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado estos planes de oferta. Recuerden que, pues, todo mundo tenemos cupones diferentes. Así es que recuerde que si usted tiene cupones mejores que los míos, la compra le va a quedar mucho mejor. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias. No se les olvide, por favor, regalarle likecito al video. Si es que te gustó, ayúdame a compartir. Y sobre todo, recuerden que si todavía no se suscriben, que se suscriban. Es completamente gratis. Y dice, adiós.